¿Qué es el Derechos Humanos? Derechos Humanos es uno de los pilares de la acción exterior y interior de la Unión Europea. Nosotros trabajamos en los derechos humanos en todos los países del mundo, tanto como dentro de nuestras fronteras. Y Colombia forma parte de este apoyo global que damos a los derechos humanos. Igual, en Colombia hemos visto pasos muy grandes hacia el fortalecimiento de los derechos humanos en la población civil por parte de las autoridades y el gobierno en el marco de la implementación del proceso de paz. Pero en eso no significa que aún no hay grandes desafíos. Estos desafíos incluyen la seguridad y la protección y el seguimiento de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, particularmente en los territorios. Y también incluye que es muy importante la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes y de la población LGTBI en situaciones muy vulnerables. Entonces, por eso estamos concretando, firmando estos cuatro proyectos este año bajo nuestro instrumento de derechos humanos que va a enfrentar esos desafíos que enfrenta toda la población colombiana, tanto como el gobierno.